Bueno chicos, hola a todos y estamos aquí de nuevo en otro golpe al categórico Y esta vez es Epekinasinsimito más la única facerte 2 de cocaína Así que este golpe le podemos pintar Ahora es un millón cuatrocientos mil en el golpe y llegaremos a un millón cuatrocientos mil y pico Esto es un saludo de Epekinasinsimito, vamos a ver cómo lo sale Ahora lo veréis que mira, hay 2 de cocaína En el otro sitio a donde también miramos Mirad, hay lo que tenéis en el mapa Hay los de cocaína en el golpe y las otras dos, ahí veis donde están Está claro que vamos a ir a por la que están las dos juntas en el mismo sitio Y hemos vuelto a coger la lancha por tenerlo mejor Y esto va a ser el plan Bueno, vamos a por las dos cocaína que están juntas Después vamos Bueno, vamos a por las dos cocaína que están allí juntas Y después nos tiramos al agua del centro de la cocaína O sea, ahorita las dos personas que están viendo el director Y venga, ahí vamos Va, vamos allá Madre mía Y por poco nos chocamos con un guardia Vale Ahora voy a ir por el plan Vale Eso está Vamos por aquí Vamos por aquí Cogemos por todo esto Subimos por aquí Cogemos por todo el cocaína Este es este Un saludo a las seis personas que están viendo el director Vale Y quiero deciros que Seguramente que después Os traeré, ¿vale? Bueno Que después seguramente que os traigo otro gol para cada pedico Ah, sí Y la venta del turno al turno Va a estar bien, ¿eh? Porque Por ahora, ¿vale? Llevamos 520.000 dólares para vender Así que Para nosotros van a ser unos 480.000 460.000 ¿Veis? Y mirad el dinero que tenemos Así que En cuanto que Hoy hagamos el golpe Y la venta del turno Ya hemos llegado Ya hemos llegado a 120 millones Así que Vamos muy bien Así Y es que Lo bueno Es que Chicos Yo que he calculado, ¿vale? Y Como cada día hacemos Una venta del fin nocturno ¿Vale? ¿Será así? Vale, ya Ahora No da igual Lo voy a decir Que Como cada día hacemos Una venta al fin nocturno Es como si en todos los golpes Nos tocase Bueno No me he explicado bien Ah Como cada día hacemos un golpe En la venta del fin nocturno Juntando todo ese dinero Es como si en ese día Hubiéramos hecho un solo golpe Pero del diamante rosa Porque más o menos Ganamos 1.800.000 cada día Así que pues Eso significa que Yo dije que íbamos a traer unos 160 días Y como cada día estamos añadiendo Y como cada día estamos añadiendole La venta del fin nocturno Pues le podemos rebajar Bastante días Como 20 o 30 días Se le puede rebajar perfectamente Así que vamos Como que para antes de que empiece verano O cuando empiece verano Ya lo tenemos Tenemos 800 millones Vale Y estoy viendo ahora mismo Lo que nos acaba aquí de tocar Y es perfecto Vale Y chicos Nos vamos a llevar En el golpe 1.445.000 Ahí lo tenéis 1.445.000 1.445.000 Eso es lo que nos vamos a llevar Hay chicos Que es Bastante Va Ah pero Esperad ¿Por qué se ha quitado? Vale Y chicos En cuanto a que gozamos Te quedas en silito Va a dar Nos van a dar El minuto 6 De golpe Pero bueno Es que en la edad No nos tenemos que preocupar Porque La cocaína Está súper cerca Ahora De lo que Si nos tenemos que preocupar Es que Cuando hayamos ya Cuando ya tengamos Toda la cocaína Por lo menos 10 minutos De golpe ¿Por qué? Porque Nadando Para terminar El golpe Nadando Vamos a tardar Unos Dos minutos Así que No hace falta Un tiempo Adecuado Para poder salir Nadando De la isla Vale Vale Ok Y Vago para abajo Bueno Vale Este está abierto Y A ver Se activó este Y nos vamos Perfecto Y, chicos, llevamos ahora mismo siete minutos. Vale. Ocho minutos, pues, mirad, con qué tal hemos cuatro minutos en coger... Ah, sí, tenemos cuatro minutos para coger todo. Ahora, le doy a cinco. Vale. Vale. Perfecto. Y listo. Vale, vale. Perfecto. Nos ha parado el árbol. Fíjense, el árbol siempre nos empeora, ¿eh? Porque nos chocamos algo. Y esta vez es el que nos ha ayudado. Madre mía. ¿Vale? Bien. Aquí el muerto. Y esta vez hace falta matar a estos dos porque... Esta vez no tenemos que coger una de cocaína, sino dos. Rápidamente, antes de que venga el rubio... Matar a este tío. Vale. Y aquí el tío aún no lo puedo matar. ¿Por qué está con... Hay un compañero allí? ¿Vale? Mientras tanto... Mientras tanto... Vale. Rápido, 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 rápido. Y perfecto. Y listo. Vale, venga. Poco como la otra. Y vamos a ver cuánto nos da ante todo. Y... Perfecto. Vamos a ver cuánto nos da a la cocaína. Y vamos a ver cuánto nos da 221.400 dólares. Muy bien, vámonos al agua. No tengo ni idea de por qué he perdido 2.950 dólares. Ni idea. Vale. Y... Vamos... Menos de 10 minutos, chicos. Así que vamos. Este corte... Ah, no era por el dinero, eh, pero... Aunque bueno, eh, no voy a mentir, pero por el dinero... También lo puede ser, porque ahora... Seguramente les hace la decisión de 100.000 y nos quiten menos de 100.000. Así que ya sabéis que cada 1.450.000 nos llevamos. Y después recordamos que son casi 460.000... Bueno, en fin, que hoy podemos ganar 1.900.000 con hacer este golpe del tequila y la venta del kilo. Y ya pues, en fin, un otro golpe podemos ganar 100.300.000 o 400.000. Así que... Bien. Bien. Vale, bien, ya está listo. Bien, ya está listo. en 12 minutos y de esto como he dicho eso no conozca en 2 minutos vale, un golpe superado vale, un 842.000 y ahora del saque de 300.000 vale y perfecto, un 442.000 ¿qué ha hecho hoy, chicos? aún está bien ha estado bien el golpe vale 900 y pico mismo vale, a ver, perfecto, ah, vale a ver el comentario, eh vale, y por la verdad que sí un poco maravilloso sí que ha sido el golpe vale vale, ahora va titulando bastante bien, tal vez, eh o si, sí que te ha dado un poquito, tal vez, eh o si, sí que te ha dado un poquito, tal vez, eh y un 942.000 y un 942.000 puntamil, pago, y ciencias infantiles o si, sí, es con un teagandista ok perfecto y aquí lo tenemos, chicos vale ok y 119.706.922 vale pues cuando hagamos la venta pues será esto 120 no 120 millones 180.000 vale pues perfecto bueno, pues sí, pues por ahí me voy a ir vale a preparar el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente golpecito al caño que dice y bueno pues espero que se haya gustado suscribirse dale like activad la campanita compartidlo con todos vuestros amigos decidle gracias y suscriban y si más quieren decir nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 no